Profesor Saldarria casi ha hablado del tema del laboratorio de Pogachar. Y de universidades que están realmente rodeándolo para ello. Y a los de Ineos también. En Ineos también, pero a ver, ¿cómo te explicas? Porque yo hoy detallé eso, ¿cierto? En la transmisión de DirecTV lo señalé. Tomas subiendo y es que con caramañola. ¿Cómo vas a subir con una caramañola cuando el peso influye en la subida? El peso en la subida es determinante. En el plano es la posición. Y Daniel Martínez no subió con caramañola. Martínez la votó, Ineos la votó. O sea, ya es un tema de que si puedes tener mucha parte científica pero tiene un corredor muy testarudo que no entiende el deporte, pues ya es la pérdida de él. Sí, pero pues es que los errores de Gerard Ineos son repetidos. Se equivocó en el tiro pasado. Usa gente dice, no, que esto, que lo otro. Pero estamos detallando estamos detallando cosas que marcan diferencia. ¿Cómo le vas a meter 300, 400 gramos más a una...? A ver, Nieves, una pregunta. Hoy Esteban Chávez se cayó dos veces en la control individual. Ine Rubio llegó en el puesto 41 en la etapa. ¿Usted ve que los ciclistas Ine Rubio y Esteban Chávez están perdiendo la oportunidad de meterse en el top 10? Hombre, con esas caídas por parte de Chávez naturalmente, eso está claro. Y por parte de Ine Rubio hay que tener en cuenta que concretamente la contrarreloj no es su fuerte. Tendremos que esperar a verle, por ejemplo, en la etapa de mañana a ver cómo se desarrolla su actuación y ver a partir de ahí cuál es su forma de encarar el giro de Italia. Pero hay que tener claro que Ine Rubio, por ejemplo, es un escalador y entonces una contrarreloj como esta, aunque tuviera una subidita como esa subidita que tenía dura, pues bueno, tampoco era cosa de él. Eso por un lado. Y Esteban Chávez, repito, se ha caído dos veces y bueno, no iba a llegar a nada, sinceramente. No iba a llegar a nada porque además él ya cuando ha llegado y ha hablado iba un poco desmotivado. A ver, don Chemo Quirós, su concepto de todo lo que se ha dicho aquí por parte de los panelistas. Pues hombre, ya yo dije lo que yo pensaba sobre lo de Pogachar. Me parece a mí que es cuestión de recuperación, de alimentación, todo eso. ¿Por qué otra cosa se puede explicar? Si no tiene explicación científica, ¿cómo es que un corredor de esto le coge al otro tanto tiempo en una subida? Yo creo que es eso, mayor fortaleza, pero fortaleza digamos en la energía momentánea, lo que lleva un corredor por dentro para correr una etapa como esta. No podemos decir que lo de ayer del INEO, porque quedaron segundo, tercero y cuarto en la etapa y Tomás está a diez segundos todavía del segundo lugar. O sea, no veo que hayan perdido mayor cosa. este INEO no se lo ha ganado todavía Pogacar. Este INEO tiene muchas cosas. Mañana tiene una cosa muy dura para terminar y después viene todo lo que viene. Entonces, vamos a mirar. Yo creo que de acuerdo a lo que ha pintado hasta el momento, esta fue la etapa número que esta es la etapa siete, ¿cierto? Pogacar ha atacado en cuatro, en cuatro etapas atacadas, o sea, las tres primeras y en esta. Entonces, vamos a esperar a ver hasta dónde le da la cuerda, hasta dónde va, hasta dónde llega su capacidad, porque es que él no es infalible. Entonces, yo particularmente creo que es muy difícil que le gane en el giro, pero ahí corredores, hoy uno ve rejuvenecido a O'Connor, uno ve que se acercó a Arezman, es decir, no en tiempo, sino en la posición en la tabla. Ganó, ganó, ganó 15 posiciones hoy en la general del 26 al 11. Entonces, ahora las cosas es ya, lo que pasó con los colombianos, con exención de Daniel Felipe Martínez, es normal, lo de Chávez y lo de Rubio es normal, ellos tendrán que volver a su hábitat, que es la subida, para tratar de mejorar. Pero yo creo que un corredor como O'Connor, que volvió a donde está, Taimen Arezman, que está donde está, que ya llegó, creo que al puesto 11, son corredores que pueden ser artífices de momentos difíciles para pogachar de aquí en adelante. Querido Héctor Jaime Pinilla, ¿cuál es la actitud que tiene que tener Daniel Martínez? ¿Su hombre es pogachar para marcar o su hombre es Gerard Thomas? Que no me entiendan ustedes mal, queridos colegas y compañeros. ¿Sabe qué haría? Es una suposición, simplemente entiéndanmelo como una especie de metáfora ciclística. Yo desde mañana, de Daniel Felipe, pensaría que hago parte del equipo INEOS y me metería ahí, ahí simplemente, entre los INEOS. Que ellos se defiendan de pogachar y que ellos se encarguen de llevarme, porque Daniel Felipe perdió ayer a su principal lugar teniente, ayer se retiró el escalador que le ayudaría a Daniel. El Daniel no puede hacer tiros al aire. Él tiene que mantenerse como hasta ahora, controlado, regulado, tranquilo, tal vez como se lo dijo a Iñaki, sin conceder demasiadas entrevistas y que el equipo INEOS sea el encargado de atacar a pogachar y que él recoja lo que se vaya cayendo. O sea, usted todavía sigue viendo al equipo del INEOS el que le va a poner la cara a pogachar. Es que, ¿sabes por qué, pegatina? No tanto porque crea que Aresman, que está a cinco minutos, va a ganar el giro. No lo creo. No creo que Geraint Thomas, que está casi a tres minutos, vaya a ganar el giro, pero colectivamente ellos son los que tienen la posibilidad de ofender, de atacar, de protagonizar fugas. Tienen rodadores excelentes, con ellos pueden aprovechar un descuido de pogachar y el corredor nuestro, Daniel Felipe, que no tiene tanto equipo tampoco después de la pérdida de ayer, tendría que aprovecharse un poco de las circunstancias. Porque mañana es la tercera etapa de mayor dificultad en el giro de Italia. La tercera. Entonces, sí hay que aprovechar esa situación porque solamente después de eso habrá dos etapas no más donde tendremos una gran diferenciación en el desnivel. O sea que, a ver, profesor Saldarriaga, le faltan seis likes para llegar a 600, a ver si usted nos explica entonces el tema. A ver, yo creo... Mira aquí la etapa. A ver, sí, yo creo que mañana es una buena oportunidad para saber dónde está realmente el equipo de pogachar. Obviamente hay muchas zonas de transición en las cuales con esa salida en ascenso, estas son las etapas muy complicadas porque cuando usted, por ejemplo, sale en ascenso hay corredores que no se sienten bien fisiológicamente, les cuesta entrar en calor, entra en la dinámica de la carrera, a veces la ubicación no es la correcta. Y hay un apartado interesante, ¿cierto? Es desde el punto de esta táctico que hay un componente de factor importante es la adaptación a las circunstancias y mañana es una carrera para adaptarse a las circunstancias. ¿Y cuál es la adaptación a las circunstancias? Es realmente configurar con qué elementos se puede atacar a un corredor para optar por un podio o para poner en consideración cuál es el planteamiento de un equipo. Eso mañana una salida en alto prácticamente hay una bajada porque hay que configurar el elemento de fase. La salida denota que hay que estar muy preparados para salir. La clave para la etapa de mañana se está jugando en este momento. En este momento. En cada uno de los hoteles. La recuperación de los corredores. Eso es fundamental. Por eso yo hablaba de la comida ¿no? La comida que utilizan no solamente la carne y el pollo y el pescado no, la comida que ellos tienen no solamente para alimentarse sino para llevar como combustible dentro del cuerpo en una etapa de contrarreloj como la de hoy. En este momento se está haciendo un trabajo que el profe lo conoce más que yo y tal vez el doctor Pinilla que también fue ciclista pero lo juega hace mucho tiempo eso antes no era así antes salía el tipo salía a comer a la esquina entonces eso es lo que lo que se está haciendo en este momento y todavía y todavía se llega a algunas ciudades o pueblos en Colombia donde los ciclistas comen a las dos cuadras donde terminó la etapa pero sabes que Chemo te agrego cuando había comida sí, sí cuando había comida no, no después las federaciones comenzaron a a llevar a los ciclistas todos a un mismo sitio entonces